no 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 normal no 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 como disparo como disparo como disparo me muevo ok no brinco x z w x a q r 1 2 3 alt shift brincar shift brincar como disparo control ay ya que imbécil ah que imbécil o x 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 Tengo que cambiar los controles del Metal Slug. Adelante, derecha, izquierda, arriba va. A, W, D, Star and Dead or Fire. Ok. Si, ya no. Ah. Ah, aquí ya está. Creo que voy a cambiarlos por... Voy a cambiar los controles. Parar es E. Saltar es S y ganar es W. S y ganar es T. Ahhhh, que idiota ¡Killin! Oh no No ¡Hum! ¡Messie! Los videojuegos son mi pasión... ¡Mamá, Messie! ¡Puta! ¡Mamá! ¡Mamá! Como tarados se te supongo de matar a estas madres... ¡Cono, no debería! Ese chingador que sigue... ¡Oh, chingados! Otra vez, un nuevo vano para pura madre y el nuevo vano para pura madre Como si estas bolitas Oh ¡Ay, güey! ¡No te vayas! ¡Ay, que chinga tu madre! ¿Dónde está? ¿Cómo lo voy a hacer para pasar? ¡Aaah! ¡Oh, Dios! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Oh! ¡Oh, wey! ¡Ah! ¡Puta! No pensé que se veía tan complicado. ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Puta! ¡Chinga tu madre! ¡Puta! 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 Gracias.